¿Por qué encargáis los estudios sobre la zonificación a empresas privadas? ¿Acaso pueden justificar de alguna forma que un desahucio del Arenal provoca menos sufrimiento que uno de Noullevant, Escorchador o Santa Catalina? Ninguna empresa privada debe tener voz sobre el alquiler turístico. Que Ayuntamiento, Consejo o Gobierno no sean contundentes a la hora de decir que van a hacer frente al alquiler vacacional en plurifamiliar y de grandes propietarios genera que la expectativa de negocio de los grandes inversores se mantenga intacta y no liberen las viviendas con las que pretenden seguir especulando de una u otra forma. Esta situación provoca desahucios y alquileres abusivos todos los días. Los derechos de los inquilinos de zonas turísticas, como el Arenal o Carramayor, tampoco se venden. Ni el descanso de los propietarios de vivienda habitual. Quizás el alquiler vacacional habría que planteárselo para son vida, si tiene que haber alquiler vacacional. Entendemos y nunca criminalizaremos a aquellos que se han sumado a la orgía del alquiler vacacional por estar en el paro, para pagar las tasas universitarias, por no llegar a fin de mes por culpa de salarios o pensiones míseras o inciertas en el futuro. Sin embargo, a todos ellos les recordaremos que la vivienda no es un bien de lujo, sino que es un derecho tan necesario como la educación, la sanidad, las pensiones y que los derechos siempre se han defendido y conquistado luchando juntos para enfrentar a aquellos que nos roban todos los días jugando con nuestra salud, nuestro tiempo y nuestros recursos naturales. Se trata de los grandes banqueros rescatados, los hoteleros imputados y los grandes inversores que se quedan con nuestras viviendas. No nos valen más promesas, y menos aún si no hay asunción de responsabilidades, por no haber cumplido con las anteriores. Este Ayuntamiento ha cedido solares para que el Ibavi construya algunas promociones de vivienda pública de alquiler, que saben a poco. ¿Cumplirán? Esperemos que sí, aunque sea poca cosa. Sin embargo, nos tememos que estos planes y anuncios se queden en el cajón, como algunos que ya estaban proyectados y, sin embargo, jamás se construyeron. ¿Por qué no explicáis esto cuando decís que al Ayuntamiento no le quedan viviendas? Mientras se use la ecotasa para trenecitos turísticos y se pierda tiempo para poner coto al alquiler vacacional, el Gobierno, el Consejo y, por supuesto, este Ayuntamiento, no pueden seguir poniendo como excusa la injusta fiscalidad o la nefasta Ley Montoro. Estas leyes de nefastas consecuencias son una dificultad y un muro que tendremos que saltar, rodear y derribar, pero no son un obstáculo absoluto ni vuestra excusa para todo. Hay responsables municipales de otros Ayuntamientos del Cambio que han avanzado mucho auditando, remunicipalizando y enfrentándose al Gobierno estatal de forma mucho más efectiva generando conciencia y movilización, en lugar de usar estas leyes como excusa, como parapeto. Las etiquetas de Ayuntamiento del Cambio hay que ganárselas. Vivienda pública de alquiler ya es prioridad urgente. Los compromisos actuales son absolutamente insuficientes para miles y miles de madres, familias, trabajadores, jóvenes, mayores que se ven abocadas a desahucios cada tres años y alquileres abusivos. No más palacios de congresos públicos en manos privadas y mucho menos a precio de saldo. No más centros de acogidas privatizados con sus contratos renovados. No más equipamientos públicos vacíos en favor de dejar los servicios en manos de empresas privadas, pagando alquileres de edificios privados, como sucede en el Servicio de Acogida Municipal para familias y víctimas de violencia de género. Servicios sobre los cuales hemos denunciado un supuesto maltrato institucional muy grave que no ha sido debidamente investigado ni resuelto. Los concejales Alí y Molina y Merce Borrás no nos reciben o no lo hacen desde hace un año. Y, mientras tanto, los contratos de esta empresa renovados con la opinión de unos inspectores de servicio que creemos que están ciegos, sordos y mudos ante la terrible realidad. Esto es un escándalo. ¿Qué pasa en la Oficina Antidesahucios? Es de agradecer en muchas ocasiones la labor de los profesionales. Sin embargo, no se está logrando el objetivo. Se necesitan más recursos, más abogados, mejores protocolos y más transparencia para poder atender mejor y sin demora antes de que algunas situaciones no tengan solución. No puede ser que se desahucien familias por no poder acceder a ayudas que sí necesitan porque un protocolo rígido e inhumano diga que no son tan prioritarios. Para colmo, no puede ser que una de las salidas que ofrezcan después sean los centros de acogida que ya hemos mencionado. Cam Rodó. No podemos más que apoyar a todas las familias trabajadoras, personas mayores, tanto propietarias de vivienda habitual, inquilinas u ocupas por necesidad, frente al abandono municipal y de los bancos y los problemas de todo tipo. Estamos alarmados ante la situación y ante el tratamiento mediático que están recibiendo. Sucede con frecuencia que cuando sus problemas y reivindicaciones salen a la palestra pública, al día siguiente o poco después aparecen noticias dudosas, exageradas o incluso generadas quizás de forma oportunista, que al exagerar y generalizar afectan a la imagen del conjunto del vecindario, animando a aquellos que generan odio, antipatía y falta de solidaridad. No caigamos en esa trampa. Todo nuestro apoyo y solidaridad frente a la tremenda situación que están viviendo. Concejales de la izquierda, si desde hoy vais a enfrentar a grandes propietarios y empresas que desahucian y que parasitan de los impuestos que todos pagamos, nos vais a tener a vuestro lado, codo con codo. Si no, seguiremos luchando, como siempre, y preguntando de qué lado estáis. Si se puede. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.